Lo de España es una locura, una nueva dana o baja segregada como la conocemos en Chile, causó estragos en sectores del sur de la península. Un fenómeno habitual en los otoños europeos, pero que esta vez, debido a la mayor disposición de humedad en el Mediterráneo, aumentó la potencia de estas perturbaciones atmosféricas. Inundaciones torrenciales también en el sur de Sicilia, en Grecia, en Chipre y Túnez. Y mientras tanto en la COP29 reina la hipocresía. ¿Vieron el día después de mañana? El calentamiento global sostenido y acelerado podría causar el colapso de las corrientes oceánicas y por ende, desembocar en una era glaciar en el hemisferio norte. ¿Cuándo? Estudios anticipan que podría ocurrir en el presente siglo. Hablamos de la circulación termoalina. Termo, temperatura, alina, salinidad. Este es un sistema de corrientes que transportan aguas cálidas y frías por el mundo, regulando los climas regionales. Los motores de estas cintas transportadoras se ubican en la Antártica y en el Ártico, en los polos. Por ejemplo, en el norte. Las aguas cálidas de la corriente del Golfo llegan a estas latitudes impulsadas por los vientos y por la rotación de la tierra. Cuando las aguas cálidas alcanzan los polos, estas se congelan expulsando las moléculas de sal que no se congela. El hielo es agua dulce congelada. Entonces, el agua alrededor de los polos aumenta su salinidad. Por lo tanto, es más densa. Recuerden que en promedio las sales representan solo el 3,5% de la composición del agua en el mar. Entonces, aquí el agua más salada, densa y fría se hunde, comenzando su viaje de regreso hacia el sur, en el caso del Ártico, hacia el norte, en el caso de la Antártica. En síntesis, las aguas cálidas más superficiales viajan hacia los polos, mientras que las más frías lo hacen hacia sectores más tropicales. ¿Qué pasaría si la circulación termoalina se detiene? Entonces, la realidad superaría la ficción. A mediados de diciembre, CONAF contará con todos los equipos con que enfrentará los incendios forestales del verano 2024-2025. Claramente, eso se debe adelantar en las siguientes temporadas, ya que hubiesen facilitado el combate a los siniestros tempranos de esta semana, que se concentraron en la región de Valparaíso. Fuego avivado por vientos potentes, escasa humedad y temperaturas, que llegaron a 38 grados en el secano costero. El trimestre de noviembre-diciembre-enero registraría un promedio de temperaturas superior al histórico desde la región de la Araucanía hasta el altiplano, salvo en la costa del Norte Grande de Chile. Así lo pronostica la dirección meteorológica. Mientras, las mínimas estarían por debajo de la media normal. Y no descarta además esta proyección, que tengamos lluvias de verano en el interior de la zona central, incluida la región metropolitana. En Chile, en promedio, al día, se producen 20 temblores desde magnitud 2 hacia arriba. 20 al día. ¿Cómo se miden los sismos? Básicamente hay dos formas. La escala de magnitud, que cuantifica la energía liberada por medio de instrumentos. Y la escala de Mercalli, que lo califica según la intensidad y las consecuencias que éste genera. Esta última medición que usan números romanos va desde la categoría 1 a la 12. Entre la 1 y la 3, lo más probable es que el movimiento ni siquiera se perciba. Recién en la escala 4 se mueven los objetos colgantes. La sensación es similar al paso de un vehículo de carga por fuera de nuestra casa. Hasta aquí son sismos catalogados como de menor intensidad. Las categorías 5 y 6 son sismos de mediana intensidad en la escala de Mercalli. Los recipientes con líquidos se derraman, así como los objetos inestables, vasos, floreros, vajillas, los vidrios en las ventanas empiezan a colapsar y se desplazan de su lugar algunos muebles. El movimiento se hace evidente y ya cuesta caminar. Luego vienen las categorías de mayor intensidad. 7. Dificultad para mantenernos en pie. Caen pedazos de construcciones mal terminadas e incluso es perceptible desde dentro de un vehículo en movimiento. 8. Dificultad ya derechamente para estar de pie. Caen pedazos de construcciones que son mal terminadas y las casas y se pierde además la percepción de estabilidad. Las categorías 9 y 10 ya cunda el pánico. El ruido de las cosas desarmándose es ensordecedor. Varias construcciones colapsan, se rompen cañerías subterráneas, se destruyen puentes, se deforman los rieles del ferrocarril. Ya en las categorías 11 y 12 casi no hay construcciones que puedan mantenerse en pie. El daño es total. Es imposible mantener el equilibrio. Imposible. Los objetos se transforman en proyectiles. Es un cataclismo. ¿Tienen correlación la magnitud y la intensidad? No. Un terremoto magnitud 9, por ejemplo, en el desierto, no tendrá la misma afectación que uno superficial de magnitud 6, justo en el corazón de una gran ciudad. Estas son las consecuencias de la intensidad, la escala de Mercalli. En este contexto, los países menos desarrollados realizaron un llamado urgente a la acción y a la solidaridad de las naciones más pudientes y más contaminantes. ¿Se escucharán estos llamados a la acción? No. No lo han hecho hasta ahora y no lo harán. Las COP se han transformado en una feria verde más, en una reunión de lobby más, en una sopa sin sustancia. Perdóneme usted, te soy sincero como siempre. Esto fue Mega Impacto.